No, mierda, me he comido el Bastion con la ulti. Vamos, 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 vamos. A ver, coño, Bastion. No lo sé porque cortaron el directo de los favos cosas. He intentado un cartel de trasportado, tío, ¿de dónde está? Venga, me he cargado a este. Están ahí, eh, lo tienen ahí detrás. ¿Dónde? ¿Dónde están, tío? Detrás, eh. Vale. Vale, ya está. Vale, 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 vale. Al Red Hard está muerto. Socorro, chicos, chicos. Que se me escapa. A ver. No, me ha enganchado. Me ha enganchado, tío. Que control. A un lento de daño activado. Pues eso, sí. Coño. Coño, coño. Me cago en las mierdas estas. No puedo salir. Joder. Necesito ayuda, tío. No, Fanny, revéntale, revéntale, por favor, por todo lo bueno. Joder. Eh, me muere. Dame vida, George, que estoy aquí atrás. Voy. Vamos, 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 vamos. Muerto. Los leones. Cuidado. Gracias. Y dragón. Que torreta. No. Necesito cura. Ya, ya, tranquilos, tranquilos. Hostia, torretas. Fanny mueres. Muchas torretas, eh. Muchas torretas, eh. Fanny mueres. Estaban a reventarlas, reventarlas. Ya tú no quedas ahí enganchado. Joder, el Hanzo de los huevos, tío. A ver, mira. A ver, mira. A ver, mira. No, me revientan. Joder. A ver, Tri, una cosa. El... El que tengan el Bastion en esta pantalla es una puta mierda. O sea, no es que... No lo estamos haciendo especialmente bien. Venga, pichones, vamos. Arriba, arriba, arriba. Porque Bastion en esta pantalla no hace nada. ¡Oh! Torretas. Torretas de traslesan. Otra vez. Joder. Estoy en el suelo. No puedo ver. Ahora. Otra vez. Vamos, vamos, vamos. Revéntale, revéntale. Venga, trajo mío. Ay. Ah, no me ha dado tiempo. Calado por culo, doble. Aumento de daño activado. Venga. Otra vez metiendo dos retas la pava. Tienen un teletransport. No, me revientan. Vamos. Me va, Lesal. Revienta, 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 Lesal. Joder, macho. Me ha pegado unas de dos días en la nuca. Joder. Tío, pero... Se multiplican, eh. Deben de tener el teletransporte por aquí. Tío, lo tiene. No, no, no. Porque se... No, no, no. Encima alcanzo por la espalda. Tenemos alcanzo detrás, eh. Sí, sí. Está arriba. Tienes que subir arriba. Ya está. Está morío ya. Ah, vale, vale. Morío. Está morío. Está morío. Daño intensificado. A ver. Ha matado el... 12.500 hechos de daño, eh. Creo que también somos uno menos, tío. Es que mira. Mira y mira. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, vale. Se lo ha aumentado. Pesado el soldado, tío. No tiene ojos para otro. ¿Te mola mi culo o algo? ¿Quieres mi número de teléfono? No sé. Te pregunto. Nada, no llegó. Imposible. Joder, puta. Solo hace focus en mí. Ojo, se ha tirado el reyjar. El reyjar de detrás. El reyjar de detrás. Sí, lo veo, lo veo. Tío. Hostia, no lo veo. Está escondido. Otra vez. Eso lleva ya dos putas veces. Joder. Otra vez el soldado. Soldado. Soldado, búscate una polla. Para ti. La mía está ocupada. Venga, 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 venga. No, 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 no. Jorge, no, 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 no. Torres, torres para acá. Torres, mal. A ver. No, no, no. Me carga el bastión. Al soldado. A reventarle. No, ¿las torres otra vez? Sí. Madre mía, me revientan. Daño aumentado. A tomar por culo. Venga, a tirar. Los leones, los leones, los leones. No me los como. Mierda. ¿Dónde está? A ver, no da tiempo. Bah, lo tengo detrás. Estamos aquí dándole al máximo. Chicos detrás. Chicos detrás. Chicos detrás. Chicos detrás. Están todos rodeando. Que no te mate. Vámonos. Madre mía. Bastión a tomar por culo. Maña. Y la torretita. Madre si... No. No te haces. ¿Qué dices? No puede ser, tío. Me los estaba cargando por la espalda, tío. No. No puede ser bien, pero le tiene que bajar la solución, ¿sabes? No juego en 2K. Mierda. BAM. Es fuerte, tío. Han sido un poco asquerosillos, eh. Escucha, jugada destacada sin usar la rueda, ¿eh? Sí. Ah, bien, ahí. Ahí la uso, pero no ha sido... No Bitch, gente con la tontería que acabo de hacer. ¿Qué te ha pasado? No sé. Pero qué te ha pasado. Cosa de la resolución, que es un rollo esto. Tenemos que salir, claro, para poder volverlo. De otra manera, yo marcho me ya, que ya es hora. Va a 1 y 20. Y soy un señor de más de 30, o sea que... Bueno, como nosotros. Eso, oye. No te puedes retirar. Ya nos tienen que dar el cintrón y a la cama. La última, la última. No te puedes retirar, así. Venga, va, venga, la última. Pero salimos. Sí, iba, que me contaba yo. Espera, abandonamos, ¿no? Eh, ¿no puede unirse? Ah, vale. Vamos a dar partida, venga. Mucho invitarme. ¿Quién invita? Venga, yo invito. Voy a exámenes a trasnochar, dice Franklin. Voy a exámenes a mí también. Yo es que tengo sueño ya, ¿eh? ¿Cuántos estamos? Yo estoy acabado, tío. Estoy reventado, eh. ¿Estamos 5 o 6? Sí, o... Mis clásicas 8 horas de curro. Ay. Ay. ¿Por qué? No. Espera. ¿Qué pasa? No, no puedo, no estoy. Falta, falta Fanny, sí. Sí. Diego, no puedo agregarte. Tienes que agregar mal test. Pero si no me sale disponible. Es verdad, no sale, no sale, es como que se te puede añadir. ¿Qué dices, José, mi tío? No te estoy leyendo, no. Espera, ¿ahora? Ahora sí. Ahora puedo invitar a tu amigo. Y falta su. Ah, no, ya está. Ya está, ya está. No, ya está, ya está. Darle caña. Me gusta mi twist, por favor. Es que no, no puedo, tío. Hay problemas hoy con él. Sí, soy mongo. A ver. Uh, viene un sapo, eh. Así mismo. Ay, espera, no. ¿Qué estoy bebiendo combustible? La cerda. Ay, no, se me ha ido, ojo. A ver. Vamos a hacer retweet de Josemi. A ver. Ay, si tengo una caja, mierda. Yo aquí, a ver, ¿qué me han dado? Seguro que mierda. Abro cajas y pasa esto. A ver. Open. A ver. Mierda. ¿Ves esto? ¿Pero qué te haces mierdas? Es un aspecto de la... Sí, me da igual. De esta. Crisantemo. Qué asco. Eh, caca. Caca. Ya puedo retransmitir en el Twitter. Era cosa de la resolución. ¿Pero qué te ha pasado? Como está en 2K esto. Sí. A irse para allá. Pero eso no pasó ayer ni antes ayer. No, ¿verdad? No. Eso no tenía que ver con... O sea... Se ha ido la olla esto, no sé. Es el internet el que tira del directo. El que emite los megas de su vida. Pero es que se veía como... Como aumentado todo, ¿sabes? Es raro porque la gente en el Charponio que se veía bien. A lo mejor era en el Mac que se veía mal. Quedao toto. No, no, no. Lo he abierto aquí también se veía mal. Ah. ¡Qué grado! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! La última parte. A ver si nos podemos despedir por todo lo alto. Bueno, ¿qué es? Estamos una hora. ¡Joder! No sé. ¿Cuándo? Paso. ¡Qué! A ver. Un pulpo parado. ¿Ahora? ¿Ya? A ver. ¿Y de verdad? Que no jugaba nada. Se estaba todo el rato fallando. Ya, ya, ya. ¿Ves? ¡Ay! ¡Uy! ¡Va, chicos! ¡Madre mía! ¡Qué rudos marcos! Hacen los pavos de vuestra tierra. Escape Polini de eso, ¿no? ¿Cómo se llamaban los escapes de las motos? Ya no me acuerdo la marca. ¿Eh? ¿Los Polini? Cuando tú ganabas las motillos. ¿Los Arrow? ¿Los Poyini? ¿Los Poyini? ¿Los Poyini? ¡Poyini! ¿Qué es eso? No sé. Ah, no, es que aquí, o sea, con la manta fea, tú con la manta... ¿Qué pasa? Oye, estoy en casa. No voy a poner un smoking. ¿No? Nunca te he visto el smoking tampoco, pero vaya. A Billy Billy one bocadillo de... ¡Poyini! 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 Un dormitaje, ¿no? Un dormitaje. Un dormitaje. ¡Mira esta! ¡Ah, mira! Joder, de dormitar. ¡Ay, ay! ¡Llegando a la torre y llanto! ¡Cómo lo petaba! La del día y ¡prrr! Día. A ver, me voy a elegir a Tracy. Tiene buen culo. ¡Duro! O sea, tío, odio los vídeos estos que ponen en el Facebook que te hacen un plato en 10 segundos que flipa, que tú tardarías 7 horas. ¡Vaya, vaya! Así de fácil. ¡Pum, pum, 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 pum! Hombre, pero estará cortado, ¿no? No, está hecho en cámara rápida, pero... Ah, lo ves y dices que es fácil y luego una polla, no es fácil de hacer. Claro, lo primero busca los ingredientes. La mitad de las cosas no las tiene ni el propio portingles, ¿sabes? ¡Qué coño, las compras! ¿Dónde compras eso? Bueno, atentos a la canasta, atentos a la canasta. ¡Tres, tres, uno! ¡Magnífico! George, en cesta, en cesta. ¡Uf! ¡Tú me dio de ganas! ¡Eeeh! ¿Y de dónde le das para intentar encanastar? A la V. ¡Cinco! ¡Cuatro, tres! ¿Quiénes son los que tenemos? Bueno, pegar, pegar. ¡Ah, vale, pegar! ¡Ay, mira el pollito! ¿Me lo tienes tú? ¡Poy, yo lo tengo aquí, pish! ¡Pish! No sé por qué, aquí. ¡Ah, coño, me encargaré de curarte! ¡Ya veo! ¡Equí por actimel! ¡Ay, coño! ¡Cuidado, gordaco! ¡Me ha enganchado! ¡Muy francotiradora! ¡Cuidado, eh! ¡Cago en la buza! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, George! A ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Va, a esta no la llevamos, a esta no la llevamos. Le voy a cargar a Mercy. Venga. No lo tengo, socorro. Más malo que la carne de perro. Uff, de verdad, a ver. Se me pone... Este juego saca lo que voy a hacer. ¡Soy Erry! ¿Qué hace el Bastion así? De pie. Voy yo. Me he caído a la fuente con la super, hiper velocidad. ¿Qué has? Me lo he dejado un toque el Bastion, tío. Yo a la... ¿Qué pensáis? A mí el 80 va bien que todo el internet. Me están atacando. ¿Alguien más? A ver. Me cachis la Marjala. Ah, bueno. Reparte, 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 Fonim, reparte. Arr... Sale ahí. Están ahí de curas y... ¿De curas? Sí. No puedo, no puedo, no puedo, no, hija, no puedo. Bastion, mierda, tómpito. Ahora va, va. Joder, Bastion muerto. Nada, no puedo, reina. Suéltate ahí, suéltate ahí. Papos, al terminar el directo, se defiende aquí, por favor. Josemi, tío, si no donas dinero, no te vamos a despedir nunca, tío. Uff, uff. ¿Quieres que donas dinero, Josemi?